Música Ustedes se meten en un carro, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes no Mira, yo llego, yo tengo una mata ¿Qué pasa? Yo, ya se había metido en el carro, yo no lo estaba viendo Porque se ve en el video, se ve Yo llego y yo veo que las otras matas tienen piedra blanca Y estoy recorriendo la mía Entonces yo oigo eso que me dice Yo, yo pensaba que le duele Yo pensaba que le duele, yo pensaba que le duele Cuando yo veo que él, que él habla la vaina Entonces me mandé, me mandé Porque ahí está el video se ve, me mandé Entonces el error es mío, sí, porque cuando lo digo Me duele bien, yo dije, déjame, voy a ir para atrás Hay un bultisco Allá había así un celular que se me dio a decir Un celular, cuatro pegadores Y un chingo, un perfume de un chingo Y yo se lo devolví a ellos ¿Y cómo se llama ese muchacho? ¿Cuál? Pero mi amor, ¿y qué usted ve a hacer en la calle? ¿Y dónde tú vives? ¿Dónde tú vas? Yo vivo en la calle, mi amor Me coge, me goche Yo vivo en la calle Pues la atreva, sí ¿Y Jonathan qué hace? Ese hijo, hay que yo Ese hijo, hay que yo ¿Y dónde dice Jonathan? Sí Imagínate Y le ha dicho que se entregue, que venga Lo que se lo está buscando A ver si no, no, no se puede hablar ¿Qué son? No, yo no, yo no ¿Y ustedes qué son? Nada ¿Y tú no vives con él? No, mi amor Amigo, amigo Amigo ese Yo no soy la como ese, mi amor ¿Y cómo es el nombre tuyo? Jamie Dalia Rodríguez Tejada No, yo no Lo que voy a hacer chief La跑 La r Xi De alta